Acompañado del Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, el titular de la Secretaría de Turismo, Sectur, realizó una gira de trabajo en donde pudo verificar que cumplen con los lineamientos para reafirmar este importante nombramiento. En Mineral del Chico, Torruco Márquez indicó que este destino, fundado hace más de 400 años como fruto de la explotación minera en la región, hoy es la meca del turismo de aventura, gracias a importantes atractivos como su majestuoso Parque Nacional El Chico, ideal para practicar actividades deportivas y de ecoturismo como senderismo, rapel, campismo, ciclismo de montaña, entre otras. El presidente municipal, Alfredo Hernández Morales, recibió la ratificación del nombramiento. La comitiva se dirigió a Real del Monte, en donde las autoridades federales y estatales fueron recibidas por el alcalde Alejandro Sierra, en este pueblo mágico que forma parte de la ruta Corredor de la Montaña y que es uno de los emblemas turísticos del estado. El titular de la Sectur señaló que en este pintoresco pueblo mágico, que destaca por su colorida arquitectura, calles empedradas, parroquias, museos y un antiguo panteón inglés, se disputó el primer partido de fútbol del país. La gira de trabajo continuó en Huasca de Ocampo, primer municipio de México, en obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, el 5 de octubre de 2001, y que hoy sigue siendo un referente turístico a nivel nacional e internacional, gracias a bellos atractivos como los prismas basálticos y sus antiguas haciendas, con un alto valor histórico y cultural. En presencia del presidente municipal de Huasca de Ocampo, Francisco Mayoral, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hizo entrega de una propiedad en comodato para la instalación de un módulo de atención al turista, a cargo de la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, mediante el cual se facilitará la orientación, asistencia y auxilio turístico de los visitantes de esta región. Además, en este evento se anunció el lanzamiento de la aplicación de Los Ángeles Verdes para el sistema IOS, por lo que ahora, esta herramienta tecnológica está disponible para más dispositivos electrónicos, en beneficio de los turistas que requieran el apoyo de esta institución. En Huichapan, el presidente municipal, Emérito Moreno Magos, acompañó a las autoridades y representantes empresariales por los principales sitios turísticos de este Pueblo Mágico, entre ellos el Chapitel, en donde se celebró la primera representación del Grito de Independencia, el 16 de septiembre de 1812. Este Pueblo Mágico también se caracteriza por sus balnearios de aguas termales y amplios espacios para la práctica de ecoturismo, subrayó Torruco Márquez. El secretario de Turismo y el gobernador de Hidalgo firmaron un convenio de coordinación en materia de verificación en el Pueblo Mágico de Simapán, que permitirá a las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantener los estándares y la calidad en los servicios turísticos que se ofrecen en la entidad. Las autoridades también inauguraron la Plaza del Huapango, que se integra a la lista de sitios de interés de este Pueblo Mágico, junto con el primer Parque Nacional de México, Los Mármoles, y el Cañón del Infiernillo, con 400 metros de altura. Al recibir la ratificación como Pueblo Mágico, el presidente municipal de Simapán, Alan Rivera Villanueva, entregó a Miguel Torruco Márquez un reconocimiento como visitante distinguido por el impulso que ha dado a la localidad en materia turística. La gira de trabajo por el Estado de Hidalgo concluyó en el Pueblo Mágico de Sempoala, el más reciente en sumarse al nombramiento, pues se integró en 2020, y en donde destaca la hacienda San Juan Pueblilla, creada en 1880 en una extensión de 50 hectáreas y el ex convento de Todos los Santos. Acompañados del presidente municipal Jesús Hernández Juárez, Torruco Márquez destacó la importancia que representa para los destinos tener el nombramiento de Pueblos Mágicos al incrementar entre 6 y 8% su promedio de ocupación. Agregó que en el caso de Hidalgo, sus siete Pueblos Mágicos representan en su conjunto el 8% del PIB turístico estatal. Por su parte, el gobernador Omar Fayadmeneses agradeció al titular de la Sectur por su apoyo y respaldo en favor de los Pueblos Mágicos de nuestro país. Estoy seguro que los Pueblos Mágicos son el nuevo rostro turístico de México. Los diferentes órdenes de gobierno sabemos que el impacto y los beneficios para los mexicanos son mayores cuando trabajamos juntos, apuntó. Puntualizó que Hidalgo fue la sede del primer tianguis de Pueblos Mágicos, evento que regresará a la entidad de forma bienal. Además, destacó la iniciativa por la cual el 5 de octubre se estableció como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. En su oportunidad, el secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez, destacó que esta gira de trabajo representa un hecho histórico al ser la primera vez que un secretario de Turismo Federal ratifica presencialmente el nombramiento a los Pueblos Mágicos de la entidad. Durante toda la gira, las autoridades estuvieron acompañadas de Eduardo Iturbe Méndez, vocal de transición del gobernador electo Julio Menchaca Salazar. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.